El primer sistema de índole general, uno podría decir que no afecta directamente a la comisión, pero creo que afecta al conjunto del presupuesto. Y sería por una aclaración. Tenemos acá la camilla general, que establece un aumento del 44,33%. ¿Cuánta una inflación estimada para el año que viene? De 23%. Así planteado, llamo mucho la atención, porque no hay diferencia de 21 puntos, que a priori sería interesante saber cómo se va a financiar. Esto es lo que yo señalaba, porque existe el peligro. Obviamente que el conjunto del presupuesto no se atenga a la realidad, y que lo que estemos discutiendo, como se dice muy agarramente, es un dibujo. Y si es un dibujo, bueno, sabemos lo que eso significa. Esto es el presupuesto general. Ahora, siendo... Disculpe, diputado, vino Hacienda, vamos por la sexta exposición. Se habló del cálculo de inflación en la primera, y Hacienda vuelve en 30. Así que me parece que... Perfecto, bueno. Porque si podemos, porque tenemos bastantes preguntas para salud, si podemos concentrar por esta jurisdicción las preguntas, estaría buenísimo. Esa la dejamos para el final, entonces, para el 30, que podemos contar con la presencia del diputado. Esa es la transferencia de acción, pero como es poco tiempo, le pido que no me lo logro. Siento, digamos, que era muy breve mi introducción. Si quiere seguir ganando, no tengo problema. Y está, me deja darle a mí, yo no tengo problema. El segundo aspecto respecto al presupuesto, tiene que ver directamente con el presupuesto de salud. Vamos a ver el presupuesto de salud como tal. Acá se decía un crecimiento del 38% del presupuesto de salud. Digamos, tomando como base para este año. Usted se da cuenta que en mi propuesta digital, en mi preocupación digital, tenía que ver un sitio va a cerrar o no. Bueno, pero además de eso, ya a pesar de que acá se hicieron una serie de consideraciones de números, importa ver la participación del presupuesto de salud en el presupuesto general. Acá, la cifra que da roma es el 15,3%. Si un nacional análisis más histórico, y no tomado solamente el año pasado, era 15,7%, y se remota al 2010, da que el 22,1%, 2011, 21,6%, en el 2013, 20,8%, 2015, 19,4%, y así sucesivamente al 15,3%. En un periodo amplio, estamos hablando de 8 años, creo que esta mirada vale, porque la caída es importante. De un 22,1% a un 15,3%, estamos hablando casi de 7 puntos de caída del presupuesto de salud en la Comisión General del Presupuesto. Es una caída significativa, que da sin duda en mente a la estructura del presupuesto que tenemos ahora. Acá en un dato del 2007 a de 23,1%. Es decir, que más atrás nos vamos en la mirada, digamos, histórica del presupuesto nacional, tenemos una caída importante del presupuesto, casi más de un tercio de esa caída. Es importante para tenerlo fuera. Ahora, yendo a la composición misma del presupuesto de salud, no solamente a la participación que tiene el presupuesto general, vemos que, como tal, es un presupuesto que no solamente tiene el ajuste a hospitales que se señaló antes, sino que, esencialmente, una parte considerable del ajuste está recayendo sobre los trabajadores. Esto es quebrado. Sobre los trabajadores de la salud. Yo acá tengo los recibos de sueldo de trabajadores de la salud. Por ejemplo, un trabajador enfermo, el sueldo básico es un recibos de sueldo del 20 de agosto, o sea, bastante actualizado. Tenemos un sueldo básico de 21.316 pesos. Enfermero. Enfermero. E importa, el voto absoluto lo que creo que es de miseria. Pero acá lo vamos a compartir todo. Ahora, si uno va, ya no a la sustitución, lo relativo, es decir, el periodo del año que hemos visto recibiendo, vamos a tener que lo que va del año, el aumento fue exactamente el 18%. Lo que va del año. Contra la inflación, que lo que va del año es 32,4. Por lo tanto, lo que va del año, la caída de 14 puntos. Justamente, el que usted ha hablado de una caída de 14 puntos del presupuesto de la acción de la inflación, y cuando uno va a ver quién soporta precisamente la caída de ese presupuesto de salud, se da cuenta que son los trabajadores. Si uno ve las cuentas que están por cobrarse en el año del curso, en el año del 2018, va a llegar a quien puede alcanzar el 28%, realmente. Con tu inflación, que está previsto de al fin de año, que supere el 45%. Por lo tanto, continuamos con una caída aproximadamente, ya no desde 14, sino más, podría ser 20 puntos. Yo me pregunto lo siguiente, la caída de 20 puntos, o de 15 puntos, o de 16 puntos del trabajador de la salud durante este año, ¿cómo se va a recuperar el año que viene? Si por preguntas, es una pregunta que parece fundamental, porque de la variable que ustedes presentan en el presupuesto actual, arroja que con una previsión inflacionaria del 23%, los aumentos de salario sean 25 o 26. Es decir, que en el mejor de los casos, si se cumple una inflación que nunca siempre, o que siempre es superior a lo que se prevé, tendríamos que prácticamente la inflación del año que viene va a empatar por el salario del año que viene, y la caída de 15 o 20 puntos, ¿a dónde vamos a recuperarlo? Esto es fundamental porque yo no me imagino de qué vos ustedes piensan que puede funcionar un sistema de salud sin trabajadores, o con trabajadores que tengan que tener jornadas laborales extensísimas, o dos trabajos, como pasa esencialmente trabajadores de enfermería, o trabajadores médicos también, o de otras profesiones, para poder lograr un nivel de vida relativamente digno, y enfatizo en lo de relativamente, lo de relativamente. Tengo otro residuo y tengo también residentes, ¿se entiende? Si tengo la información acá, 25 mil pesos salario directo de un residente, entonces, médico, ya no hablamos de enfermeros. Esto me parece fundamental, y en todos los casos, la práctica del salario tiene más o menos los porcentajes que dije, podemos tomar de diferentes formas, pero en todas formas solamente 15 o 20 puntos, y es una enormidad, y eso implica que la crisis esta y ajuste los datos suficientes, especialmente los trabajadores. Sobre los hospitales, permítame agregarlo, sí, porque, viendo la forma en la cual se presenta, que hubo hoy la perilla que no se me notara la adecuada, acá lo tengo, llama la atención que un hospital recibe muy poco presupuesto para uno ver en la totalidad, ¿no? Y el hospital Cecilia Aries, tenemos un presupuesto asignado de 286 millones de pesos para el que vive. Y este es un punto claro porque, si bien se informó, se enfatizó incluso, la importancia de la locura hoy en el sur, todos sabemos que el hospital, Cecilia Aries es un hospital y el lugar de los famosos todavía no es norte, no es norte, falta muchísimo. Los tiempos que se asignan para las obras no son los tiempos, por ejemplo, que estudió las obras de la ley olímpica, que se construyó de manera rica, si necesitarse a la construcción de la ley olímpica, si aplicase a los hospitales y las escuelas y la ciudad de Buenos Aires, no seríamos hoy en la ciudad de Buenos Aires y en el sur. Tiempo recto. Ahora, con el hospital en Urano es a paso de tortuga, es a paso de tortuga. Y con este presupuesto asignado, difícilmente se pueda recuperar el tiempo perdido. Porque, probablemente, la previsión de obras hace que todavía no haya internaciones en el hospital. Y sería útil saber por qué se aplica el tiempo récord para una determinada obra que estuvo, no hace falta que lo diga, lo voy a decir, una explotación política, lejos y procedimentista, y es lo que es el hospital de Urano. Y esta, digamos, visión presupuestaria, esta asignación presupuestaria vale esa dimensión, aparte de recorte más general que hay. Llama la atención, bien, igual la asignación de hospitales, el dinero, y la asignación del completo hospitalario sur. Déjenme decir que algo me llama la atención lo pueden aclarar. Son cinco hospitales los que van a ser afectados por este completo hospitalario sur. El que más aumento va a recibir es el hospital Flaga, sin distribuir el comagún. El que ha sido puesto, digamos, como organizador del completo hospitalario sur es justamente el director del hospital de Urano. Casualidades pueden existir, también existe la posibilidad que uno piense que no son casualidades y que hay determinados premios y castigos. Y os he entrado en ese sentido. Ahora, el completo hospitalario sur que acá tenemos directamente la asignación presupuestaria, 159 millones para el año 2019. Estamos hablando de muchísimo dinero. Para lo que fue resuelto por decreto, por decreto, es decir, no pasó por la legislatura. Siento que se afectan hospitales justamente en la ciudad. Y ahora vemos un hecho que yo no puedo pasar por alto. Porque resulta que, por ejemplo, mire, no seguirá parte, pero igual va en un mismo. Ya a esta altura no me queda otra que aceptar como válida la denuncia de toda la comunidad que se tiene que dar con los terrenos capa de uso de barrio de los terrenos. No me queda otra. Porque primero se lo quería justificar el nombre de una política sanitaria y no estaba claro. Cuando ya se resultó de mil maneras eso, resulta que va a tener que ir igual aunque no sea parte del complejo hospitalario. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Por qué tenemos esa, digamos, se le da la intención de buscar? Primero, si no, no debe ser por vida sanitaria, no se puede justificar, que vaya al mismo complejo hospitalario, no, va a ser independiente, pero igual tiene que ir. Marche preso, se llama la forma vulgar de explicar las cosas. Y eso no corresponde. Ahora, los 159 millones que fueron por decreto para hacer un impacto de lo que va a hacer no se cumplió. Con las necesidades que existen acá. Y luego, en relación a los hospitales que están siendo afectados, también la requer de la mixta que hemos recorrido a los otros hospitales que nos hemos visto en diferentes situaciones que existen realmente una fuerte preocupación sobre este complejo hospitalario del sur. En relación a la carrera profesional que se ha aprobado en la legislatura, nosotros queremos insistir en lo siguiente. En primer lugar, sería de enorme importancia que en la carrera profesional ingrese los trabajadores de nuestra medida. Lo hemos dicho una y otra vez, pero bueno, estando acá la ministra de Salud nos podemos colgar la oportunidad de hacer este reclamo y sería un acto de justicia en la ciudad de Buenos Aires. Un acto de justicia. Porque cualquiera que vaya a un hospital público en la ciudad de Buenos Aires sabe que es un pilar fundamental del sistema de salud de los enfermeros. Una parte considerable ya licenciada o licenciados ya son. Con lo cual se está haciendo una discriminación que la ha llevado a sus causas judiciales. Se está judicializando la situación. Lo cual ustedes se lo han argumentado en una reunión que insistió otra vez con funcionarios que estuvieron presentes que se lleva desigualdad si ingresa una parte y otra no. Pero les quiero decir que ya hay desigualtades en ese sentido porque fallos judiciales corresponden a determinadas cuestiones. Es decir, que quien tiene fallos judiciales favorables o sea, tiene que hacer el beneficio de derechos que no se les pierda. Pero tendría que ser así. Y luego, más que en general, esta carrera profesional también es lo que les puedo decir está afectando derechos y quiere colocar a la legislatura en la siguiente situación. Una ley que afecta a muchos derechos tiene que ahora admitirnos una ley que afecta a menos derechos. Es decir, que la legislatura se convierte en una institución de reproducción de daño. De reducción de daño. Es decir, bueno, lógicamente, más daño, menos daño, el pensamiento común dice, bueno, menos daño se le ponga más daño. Pero ¿por qué tenemos que discutir de esos términos y no más deliciosos? Y lo queremos discutir en el sentido de más derechos. Otra cuestión importante es que como diría que Puchecas se tome y tome son Puchecas nada más, pero Puchecas creo que la casi a totalidad no percibe que haya un programa especial o un tema fundamental que es cómo se va a aplicar los abogos no comunibles en la Ciudad de Buenos Aires. Siendo un hecho que indudablemente tiene una actualidad enorme enorme que hay un fallo judicial que lo decíamos terriblemente negativo que ese fallo judicial terriblemente negativo ha sido muy inspirado por el resto que tuvo en su momento matrimonio cuando fue un jefe de gobierno de una ley de la legislatura un hecho que consideramos grave una ley de la legislatura que fue empezada porque fue por diputados de los socialistas en ese momento pero nos parece importante que se tenga una respuesta hacia un tema que es fundamental siendo que ahora los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires está viviendo hechos gravísimos de infiltración de sectores ajedros al sistema hospital para presionar a las mujeres para que no se pueda cumplir lo que la ley le permite que son abortos bajo determinados casos que la ley permite denuncias más concretas denuncias más concretas que me han pedido los trabajadores los iguales que a ver si puede haber respuestas uno vuelve un tema tiene que ver con la cuestión de salud mental el presupuesto actual si no me equivoco el plan actual si no el que se ha previsto para el entrante es de unos 3.800 millones y la ley 448 establece justamente en su artículo 14 que una parte es una incente que se ha utilizado para la cama de internación en hospitales generales casa de radio carmina residencia protegida centro de salud mental y este presupuesto en lo esencial sigue yendo a hospitales monobalentes que es un problema que va en contra del criterio fundamental de la ley 448 porque esto lleva a fortalecer una orientación de salud mental de internación de las personas entonces nos parece que esto no puede ocurrir así siendo de más que hay un fallo de la justicia federal del fuego que se fue administrativo del año 2016 que establece que justamente tiene que cumplirse tal ley y las asignaciones ese presupuesto tiene que ser este criterio y me parece que eso no se escribe de ningún modo adelanto que compartimos claramente reclamos de los vecinos de la comuna 1 sobre la necesidad de que se pase a construir el CESAC número 15 en el predio del Espada del Aire porque existe en la actualidad lo cumple digamos lo que hace falta lo fundamental para la atención de salud digna luego tenía alguna cosa más pero como déjeme terminar déjeme terminar un minuto más no va a cambiar la vida no hay termino pero bueno calculo que pudo haber alguna respuesta a la salud que pregunte bueno paro a cada uno que efectosa el 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 el